No podemos luchar contra los elementos, podemos tener a los adolescentes aislados de un entorno que ha crecido, evolucionado y que a nivel de comunicación pues que estamos en una era diferente. A lo mejor antes hacíamos un código de mensajitos con la vecina de abajo que nos mandamos papelitos por debajo de la puerta y había que descifrarlos y ahora sus códigos son las redes sociales. Pero hay que tener mucho cuidado, es decir, si nos queremos amparar en la edad que marcan las propias redes, 13, 14, 16, si tenemos control parental, que es lo más importante, no tenía por qué haber excesivos problemas. La ventana abierta que tienes al mundo con una red social no hay una preparación, es que ni siquiera se contempla como parte de la educación en los centros, como parte troncal me refiero, porque luego si hay talleres o hay cosas de este tipo a través de escuelas de padres que se van preparando. Y más que preparar también a los adolescentes o a los niños en este caso, también un poco de conciencia para los padres, porque realmente te encuentras a padres que a lo mejor no tienen Instagram pero sus hijos o sus hijas sí. Claro, entonces si ellos no manejan el código es muy difícil que el adolescente o el niño en este caso lo maneje. La edad adecuada para los reyes magos, para decirles en qué tramo tienen que traer el regalito del móvil a casa, depende mucho de la madurez del niño. Pero a mí me parece más interesante diferenciar si va a ser un terminal o va a tener acceso a internet, porque si es un terminal, bueno pues la edad puede ser más corta. En teoría hasta los 13, 12, 14 ya sí va a tener acceso a las redes, aunque bueno esto hay que también cogerlo con pinzas, ya sería una buena edad. Está bien porque realmente todo fluye mucho más deprisa, lo que pasa es que hay que vigilarlo, pero como malas no son, lo que hay que comprenderla. Pero como decía Marie Curie, hay que comprender más y temer menos. Entonces vamos a integrarlo y buscar el lado positivo que siempre lo hay. Y el móvil no es un derecho, el móvil es un regalo, pero no es un derecho. Y claro, y muchas veces sienten que es un derecho adquirido y en realidad no es así.